Viene de una cuna muy humilde Sencillo es donde lo mire este arroyo grande guerrero Siempre ha trabajado con esfuerzo El muchacho trae talento, va luchando con esmero No quisiera ser yo tanto alarde, MS de iniciales Le gusta ser el primero Un león siempre lo acompaña, carnal te traigo en el alma Cuida mucho de mi madre Tú sabes de rigor que la respeto Siempre firme los consejos en mi mente de mi padre Guarajes cruzados en mi infancia No me gusta la arrogancia, si quieren pueden calarle Pasa por el camino donde transita Y ahorita a la escuelita Siempre le encuentran tirante Nunca le afloja, mejor le aprieta Le gusta la vida recia Mirar siempre hacia adelante Lo intuito, le marca los zapatos Siempre vestido el muchacho Le gusta andar elegante Si hay motivos siempre me divierto Me gusta andar al momento Pero nunca exagerando Gracias a Dios que tenemos vida Y para que vayan y digan Suena la banda en el rancho Eso sin discriminar a nadie Pues ya ven, uno no sabe Se junta con Pepe y Pancho Se hace calorcito por el guerrero En el racer me navego Sin descuidar mi trabajo Agarra su coche de volada Junto con sus camaradas Hasta parar en un antro Algo que nunca puede pasar Un whisky, un buen coñac Y hembras casi echas a mano Subtitulado por Jnkoil